hola amigos secretores de youtube bueno hoy estamos aquí en el trabajo como siempre como siempre bueno estamos despidiéndonos de aquí de la antigua tienda creo que esta es la última semana que vamos a estar aquí verdad bueno esos son los últimos tres días que vamos a estar aquí así que vamos a hacer un recorrido va a quedar como recuerdo de cómo era la tienda antes así que regresamos le vamos a hacer un recorrido aquí a la tienda y vamos a hacer el versus cuando la tienda ya esté completamente lista así que volvemos vamos a hacer un recorrido un recorrido acá de lo que es la tienda la tienda bueno va a desaparecer esta tienda ha sido un placer trabajar acá pero vamos a regresar a la nueva tienda o mejor dicho al nuevo edificio de la tienda así que así es así qué opinas de esta transición bueno nos sentimos contentos y también se siente así como nostalgia de dejar este este local verdad pero en la misma tienda lo que nada más que mejor así y esperamos este a nuestros suscriptores de alrededor así que tenemos muchos suscriptores de así que compartan que vengan correcto así es lista que se den una vuelta y miren lo mejor que va a estar y damos buenos precios en el diesel tenemos descuentos de 10 centavos por galón así que los esperamos vengan decen una vuelta en la tienda está muy hermosa bonita aquí tenemos un cliente que tal cómo estamos amigos excelente así que vamos a hacer un recorrido aquí por la tienda todo esto va a desaparecer esta área va a ser directamente para lo que es un restaurante o área para comer no así que bienvenidos acá a la ciudad de mojave está la gasolinera cuista estamos dando propaganda porque de esta gasolinera dependemos así que toda esta parte va a desaparecer muy bonito vamos a extrañar mucho está este local donde hemos estado trabajando por tres largos años haciendo buenas amistades sobreviviendo a la escasez a la hambruna y a todos así que un saludo ahí para todos mis amigos ahí para el patrón también ahí para remy para mister norman para jenny gracias por apoyarnos gracias por preferirnos así que un saludo también ahí para toda nuestra gente de méxico del salvador de honduras de guatemala un saludo ahí para mi padrino hugo saludos viejos allí donde andes así que vamos a hacer un recorrido cómo va a estar el mambo aquí bienvenidos deseen la vuelta y no se me acaba la gasolina así que vamos vamos a estar observando dónde vamos a estar trabajando por por los últimos días creo que vamos a trabajar alrededor de dos o tres meses aquí está el área de lavado dicen algunos bueno yo le llamo para party en inglés o un baño portátil así que ésta va a ser el área donde vamos a tener prácticamente vamos a tener aquí algunos pulver donde vamos a estar vendiendo bebidas y todo esto por dos meses en lo que termina la reconstrucción de todo el edificio está muy bonito esta área va a estar prácticamente tiene aire acondicionado no vamos a aguantar frío ni calor cómo está el rollo aquí así que desde una vuelta vengan participen ayúdenos a salir adelante y aquí está el área de la oficina muy bonito también vamos a tener de todo un poco siempre de venta vamos a estar vendiendo lo que dice el gasolina la construcción todavía está un poco largo pero ahí va ahí va así que saludos a todos desde una vuelta aquí en la ciudad de mojave les esperamos muchas gracias por precedirnos y hasta la próxima